Las aguas siguen movidas en la empresa de agua y alcantarillado Cedalib. Los accionistas se reunieron con el alcalde de Trujillo y presidente de la Junta de Accionistas, Elidio Espinosa, para debatir la elección del nuevo presidente del directorio. Sin embargo, volvió a ser notoria algunas discrepancias con el exrepresentante del directorio, Mario Reina. El alcalde del Porvenir solicitó su vacancia del nuevo cargo que ocupa como director representante de la minoría. Ya la Municipal del Porvenir ha tomado un acuerdo, tengo entendido yo, el día sábado designando a un representante como si ellos fuesen mayoría y toda esta articulación obedece a eso, a querer ingresar a un director más. Y ya está el pedido planteado por Paul Rodríguez, yo ya he hecho referencia que para mí en estas circunstancias es un odor que pretenda sacarme del cargo porque lo único que ratifica es lo bien que se viene trabajando, lo bien que vengo haciendo al interno de la empresa al denunciar actos indebidos al interno de esta empresa. Tras la elección del alcalde de Víctor Larco, Carlos Vázquez Llamo, como secretario de la Junta de Accionistas, se formuló el pedido oficial de Paul Rodríguez, a lo que Reina Rodríguez expresó lo siguiente. Y no creo yo que haya pedido mi vacancia sin contar siquiera o sin decirme cuáles son las alegaciones que me imputa ni cuáles son las pruebas que va a exponer que, señor presidente, que lo único que yo he hecho en esta empresa es defenderla, defenderla de otorgamiento de ratificaciones ilegales, defenderla de la alteración de estados financieros, defenderla del despido de funcionarios que se ponían a esos actos ilícitos, defenderla de adquisiciones sin proceso de selección. Los cuestionamientos a la reunión por parte del alcalde del Porvenir también generó algunas críticas de los asistentes. Fue el caso del alcalde de Chepén, Nelson Kong. Los actos de implementación de los documentos de gestión en la vía normativa tienen que cumplirse, sí o sí. Y no existe acto de aprobación de la adecuación de los nuevos estatutos de la empresa de la IPSA para continuar con el proceso de privatización. Y antes de empezar las sesiones, debería haber todo el resuelto de estas contingencias. Nosotros queremos ir a trabajar. Estamos dos horas perdiendo tiempo y yo quisiera que las sesiones sean mucho más ángeles. Mario Reina espera que las denuncias que formuló contra el gerente general de Sedalip, Carlos Venegas, por presuntas compras irregulares y la alteración del estado financiero sean aclaradas por el bien de la empresa. Ya he señalado hace más de un mes y medio atrás, en medios de comunicación, que yo discrepo con las actividades de la gerencia, que hay actos irregulares y eso es mi opinión. A nadie se le va a poder o se le va a pretender sacar por denunciar o por querer corregir las cosas malas que se están haciendo en esta empresa. Gracias por ver el video.